Hoy se desarrolló en la biblioteca Juan Bautista Alberdi una jornada de actualización de energía eléctrica. Estuvimos charlando con el presidente de la cooperativa eléctrica, el reciente y flamante presidente de la cooperativa eléctrica, Francisco Comerci. Donde nos comentaba la actual situación de la cepa. Compartimos lo que nos decía Francisco hoy por la mañana. En instalaciones de la biblioteca Juan Bautista Alberdi nos acercamos para ver la jornada, la capacitación que va a haber, que es auspiciada por la gente de la cooperativa eléctrica Punta Alta. En estos momentos nos encontramos con su actual presidente, el señor Francisco Comerci. Muy buenos días, Francisco. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, el feliz y actual presidente de la cooperativa eléctrica Punta Alta hace un mes y pocos días. Sí, lo de feliz corre por cuenta tuya. Nada, te la digo por, digamos, la actualidad que está atravesando no solamente la cooperativa, sino todo el sector, que es bastante difícil desde lo económico. Con respecto a ese tema, ¿cómo está la cooperativa hoy? Nosotros seguimos, de todas maneras, a pesar de toda esta situación difícil, invirtiendo en infraestructura. De hecho, ya tenemos en servicio el proyectado centro de transformación y distribución, con lo que logramos tener un nuevo punto de abastecimiento para todo el partido. Faltaría una obra más que se está canalizando en Trasva para poder asegurar el abastecimiento en cuanto a la potencia que necesita el partido. Pero ya esa obra está también licitada y calculamos que en seis meses tenemos resuelto todo lo que es seguridad en cuanto al abastecimiento eléctrico en el partido. Más que nada por los problemas que suscitan en verano. No, el tema del verano son temas de crecimientos puntuales, ¿no es cierto?, con el incremento de los elementos de aire acondicionado y demás, que los vamos, digamos, mejorando y resolviendo a medida que van apareciendo, ¿no es cierto? Lo que yo me refería era con respecto a tener un backup o un punto, digamos, de alternativa para poder alimentar a todo el sistema nuestro en caso de una avería en la estación transformadora que tenemos en Villamora, en la estación Rosales. Algunas de las obras de las cuales habló, en su momento el intendente actual, el ingeniero Holman, había hecho algunas relaciones o había mantenido algunas reuniones con gente de la provincia para ver de qué manera se podía llegar a pedir dinero, digamos, para que estos trabajos se pudieran realizar. ¿En qué quedaron esas reuniones, esas charlas? No, simplemente en eso, en reuniones y charlas. Realmente, digamos, fueron gestiones de buena voluntad de parte del intendente saliente, pero bueno, que no se llevaron a concretar. ¿Se va a volver a pedir este tipo de charlas a seguir manteniendo con el intendente que asumirá a partir del 10 de diciembre? Sí, de hecho, siempre hemos mantenido una relación amigable desde lo institucional con el intendente de turno, así que no va a modificarse eso en absoluto. ¿El servicio de las luminarias que había sufrido en Villa Mayo, algunos desperfectos, ¿se tenía que ver con estos trabajos que usted mencionó anteriormente? ¿Alumbrado público? Sí, de alumbrado público. No, realmente lo desconozco, puntualmente ese tema lo desconozco, pero se verá alguna avería puntual en algún sector, porque nosotros normalmente hacemos recorrida completa del alumbrado público en todo lo que es la planta urbana, así que no creo que haya sido un corte muy prolongado del alumbrado público. ¿El tema de los trabajos en la Villa Balnearia de Pehuenco, cómo se vienen dando? Bueno, lo que nosotros, digamos, tenemos a proyectado es una nueva línea alternativa de 33.000 volts para asegurar el abastecimiento en la zona balnearia. Por supuesto, dependemos de ver cómo se generan las políticas del nuevo gobierno con respecto a la estructura tarifaria y tener el ingreso de recursos para poder llegar a concretar el proyecto. A raíz de los cambios de gobierno que se están dando, no solo a nivel municipal, provincial y nacional, tiene que ver un poco también el tema del cambio de gobierno a nivel nacional. El tema de los subsidios y la quita de subsidios a servicios básicos, como por ejemplo a la luz, ¿llegarían a afectar a la gente de Punta Alta, de Coronel Rosales? Y el tema tarifario es uniforme en toda la provincia, así que toda modificación que haga el gobierno provincial, que casi siempre sigue los lineamientos del nacional, afectan a toda la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!